En el gimnasio de la Escuela Centeno de la Ciudad de Osorno se realizó la actividad en la que 17 brigadas de la Cruz Roja de distintos establecimientos educacionales realizaron la promesa de juramento. Silvia Añasco, presidenta de la Cruz Roja chilena filial Osorno, señaló que esta actividad se realiza todos los años y tiene una importancia tremenda para los niños de básica y media que participan como voluntarios de cada una de las brigadas y que en esta oportunidad hacen su juramento. Bueno, este juramento consiste en que ellos hacen la promesa, hacen su promesa, ellos tienen que decir yo prometo, se lo toma una voluntaria y ella es la encargada, la señorita Carmen Montesina, la encargada de tomar la promesa. ¿Qué labor cumplen los niños de la Cruz Roja dentro de los establecimientos educacionales? Los niños lo que cumplen, por ejemplo, ellos aprenden primeros auxilios, un grupo, y de ese grupo ellos son los monitores y los responsables de cada colegio de atender a sus compañeros en caso de algún accidente. Silvia Añasco además informó que las puertas de la Cruz Roja están abiertas para quienes deseen ser parte de esta institución, en un trabajo que destacó aún es voluntario y de beneficio para la comunidad. Invitando a profesionales o a personas que les interese ser voluntaria de la Cruz Roja, pero es muy reacia la gente a participar en estos tiempos porque la gente cree que la Cruz Roja hay que pagar y desgraciadamente somos voluntarias y el voluntariado lo lleva en el corazón uno. La actividad fue destacada también por la subdirectora del DAEM de Osorno, Marianela Huenchor, quien destacó la participación de los jóvenes en estas actividades extracurriculares, son voluntarias y que buscan ir en beneficio del otro. Es una actividad que vale la pena, cierto, incentivar a los jóvenes que participen en estas actividades solidarias de voluntariado. Comentábamos nosotros con las personas de Cruz Roja que cada vez cuesta más involucrar a la gente que sea voluntaria en algo. Hoy día siempre piden una recompensa económica para hacer alguna acción social. Yo creo que desde la educación municipal se está incentivando que nuestros jóvenes puedan tener vocación de servicio, vocación de servicio con ayuda a la comunidad. Y eso es lo que persiguimos con este voluntariado de Cruz Roja, que además es una actividad hermosa, que es una actividad que necesitamos siempre estar preparados para distintos eventos porque uno nunca sabe cuándo puede enfrentarse a un evento donde se requiera de este apoyo. De esta forma los jóvenes que componen los 17 voluntariados de Cruz Roja en Osorno en distintos establecimientos educacionales reafirmaron su compromiso de ayuda a la comunidad.